En verdad es una lucha muy fuerte, es algo muy arriesgado también que puede costar la vida porque hay empresarios muy radicales que no quieren permitir que los trabajadores se organizen en un sindicato. Aquí estamos frente al monumento donde asesinaron a mi hermano. Además de mi hermano que era un luchador acá, así como él también han caído otros 11 compañeros dirigentes sindicales y también compañeros buenos trabajadores afiliados al sindicato. Hay una total impunidad. Hoy nosotros seguimos el camino que él nos dejó para seguir luchando en la defensa de los intereses sociales y económicos de los trabajadores acá en Bandegua. Hemos logrado buenas conquistas en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Hemos mejorado las condiciones económicas de los trabajadores y hemos mejorado esas condiciones sociales como la vivienda, la salud y la educación. Y hoy también seguimos trabajando fuertemente para que estos trabajadores de la costa sur de Guatemala puedan también organizarse en el sindicato y mejorar sus condiciones sociales y económicas de ellos. Nosotros tuvimos la necesidad de organizarnos porque aquí en la empresa anteriormente no permitían el sindicalismo, sufrimos de persecución los directivos del sindicato. Fue una lucha bien grande, pero yo creo que la lucha no fue en vano sino que fue un éxito y a través de todo ese esfuerzo que hemos hecho en la organización sindical hemos obtenido muchos logros, mejoras para los trabajadores, respeto ante todo para los trabajadores y todo eso ha llevado a que la gente vea el sindicalismo de una forma más positiva porque antes la gente tenía miedo de sindicalizarse, temían de que fueran perseguidos por la empresa, despedidos, discriminados, pero con mucho trabajo nosotros hemos logrado de que los trabajadores cambien la mentalidad y piensen de una forma positiva de que el sindicato está para ayudarlos, para defender sus derechos, para obtener logros y ahí sí que mantener la estabilidad laboral. La verdad que sí es una gran victoria porque no todas las empresas aquí en Guatemala tienen sindicato. Nuestro país ha tenido, como usted mismo lo dice, muchos retos y una reputación que tenemos que ir rescatando conjuntamente. Este es un esfuerzo que se hace de forma tripartita y ese esfuerzo de forma tripartita implica que todos los sectores tenemos que ir modificando aquellas acciones que no permiten que la libertad sindical se dé de una buena manera. El 6 de febrero nosotros acordamos en la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales con el coro establecido, empresarios, trabajadores y gobierno, ratificar el convenio 189 sobre trabajo doméstico. Eso lo hicimos el 6 de febrero. Ocho días después, los empresarios llegan con una nota a decir que no están de acuerdo, que todavía les falta, que están todavía discutiendo e investigando y haciendo sus análisis. Entonces nos pareció sumamente delicado porque se pone en juego el tema del tripartismo. Primero, el diálogo social para nosotros es una pieza fundamental para la solución de los problemas en el país, pero nosotros creemos en el diálogo serio, sincero, honesto y transparente y con resultados positivos. Pero si nosotros acordamos una cosa tan delicada, tan importante para un sector desprotegido en Guatemala, como son los trabajadores y trabajadoras domésticas, y dos, tres días, ocho días después nos vienen a decir que ya no aceptan eso, pues eso nos parece lo más deshonesto en el ámbito del tripartismo. Esta plaqueta también, donde tiene una leyenda que dice Marco Tulio, no has muerto, tu espíritu de lucha vibra en nuestros corazones. Gracias. 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 Gracias.